Este fin de semana el Tribunal Electoral en el estado de Durango ordenó al YPEC registrar en candidatura común a los partidos de Morena, PT y Verde Ecologista dentro del proceso electoral, por lo que existe la posibilidad de que se dé marcha atrás a los registros de Marina Vitela y Fernando Ulises Adame como candidatos a las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo por este partido respectivamente. Situación que no deja una buena imagen para Morena según la opinión de Juan Ábalos, exaspirante a una alcaldía. Pero la verdad es que yo veo con mucha lástima todo lo que está haciendo todos los actores que están ahí metidos y las instituciones también. A mí se me hace que se ha politizado mucho esto. Veo este proceso muy manoseado y yo creo que la verdad es que la manera de hacer política no es esta, no son pugnas de grupos, es ver dónde podemos converger. Yo creo que, yo estoy seguro que los grupos que están en pugna, estoy bien convencido que quieren el bien para Gómez Palacio, entonces ¿por qué no centrarse en ese bien para Gómez Palacio y poder transitar? Será hasta la medianoche de este martes para que se resuelva la procedencia de registro de quienes representarán al partido en la jornada electoral del 2 de junio, en virtud de que las campañas electorales inician el 10 de abril. Grisel Danguiano, Meganoticias.